¡Soy Freddy y tengo 6 años y voy a tomar las fotos a mis dinosaurios! ¡Acompáñame a ver a mi vídeo! ¡Ajudos con paz! ¿Qué tal amigos? Bueno, estoy ayudando un poco nada más a acomodar los valores de manuales para que la fotografía pueda salir bien y los valores que estamos usando ahorita es una abertura de diafragma de 2.8, una velocidad de 1 sobre 60 y un ISO 200 Muy bien amigos, estamos aquí con Freddy, Freddy Jr. El día de hoy, Freddy va a tomar unas fotografías Y a él en una película Haremos una película, él va tomando fotografías a sus dinosaurios ¡Ya me hice! ¿Cómo te salió? ¡10 papá! Más de abajo, fuerte Acuérdate del ángulo ¿Cómo te salió? Creo que ya ¿Te salió bien? Sí A ver, vamos a... ¿Fallaste? Sí ¿Te salió bien? ¿Te salió bien? ¿Te salió mal? Un poco bien ¡Bien papá! ¿Bien? A ver, déjame verla A ver, déjame verla ¿Te gusto? A ver, vamos a verla ¡Muy salió! Ahí está bien, ahora vas a tomar la fotografía ¡Ya está papá! ¡Muy salió bien! ¡Muy salió bien! ¡Dios! ¡Dame me gusta! ¡Muy salió efectual! ¡Muy salió efectivamente! ¡Muy salió a todos! ¡Muy salióafo!